Los jefes de las diplomacias de Rusia, Sergei Lavrov, y Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvieron este viernes un diálogo en torno a la amenaza que pesa sobre Ucrania, del que no salieron resultados concretos más que la voluntad de Moscú de mantener abierto un canal diplomático para intentar resolver una crisis acelerada por el masivo despliegue de tropas rusas en su frontera con Ucrania. Los mandatarios se reunieron durante 90 minutos en Ginebra, ciudad privilegiada por este tipo de encuentros, por sus infraestructuras y seguridad, pero sobre todo por su neutralidad, lo que la convierte en una isla en medio de la Unión Europea y de la OTAN. Tras estar con Lavrov, Blinken dijo en una conferencia de prensa que Rusia sigue teniendo la posibilidad de elegir el camino de la diplomacia, pero que si opta por lo contrario, todos estarán listos para reaccionar. Ucrania ya sufrió la invasión y anexión de la península de Crimea y el mundo fue testigo del apoyo financiero y militar que Rusia ofreció a los grupos armados separatistas en una serie de eventos que se desataron en 2014 y que causaron 14.000 muertos, miles de heridos y el desplazamiento forzoso de cerca de 1,5 millones de personas.